¿Cómo afecta a la salud la falta de sueño? Un adulto joven necesita dormir entre 7 y 8 horas diarias. Durante la noche el sueño pasa por 5 fases, de las cuales 4 pertenecen al llamado sueño no REM y una es la que constituye el sueño REM. El ciclo completo de sueño dura unos 90-120 minutos y pasamos por unos 4-6 ciclos cada noche. ¿Y esto ocurre siempre? Bueno, esto es lo que idealmente debería ocurrir, pero hay ocasiones en las que la duración o la calidad del sueño se alteran. Y aquí seguimos con los números, pero ahora mencionaremos los números que no deberían existir. Se calcula que 7 de cada 10 adultos presentará, al menos una vez en su vida, dificultades para tener un sueño de calidad de forma habitual. El 30% de la población adulta será diagnosticada de insomnio, siendo entre 1,3 y 2 veces más probable en las mujeres que en los hombres. Pues sí, realmente las alteraciones del sueño son muy frecuentes, pero ¿qué nos pasa cuando no dormimos bien? Bueno, todos hemos pasado alguna vez una mala noche y sabemos lo que ocurre. Al día siguiente tenemos dificultades para concentrarnos, para recordar, para mantener la atención en las actividades diarias. Y por supuesto tenemos somnolencia, pero esto no es ni con mucho lo único que nos puede pasar. Estas son las manifestaciones más inmediatas de la falta de sueño. Pero si esto nos ocurre de manera continuada, veremos cómo se pueden dañar otros órganos o sistemas. En el cuerpo humano no hay cosas aisladas ni dependientes. Todos nuestros tejidos, órganos y sistemas están acoplados e interrelacionados. Existe una relación muy directa entre el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el metabolismo. Esta relación es tan importante que existe una disciplina que estudia esta conexión. Se trata de la psico-neuro-inmuno-endocrinología. Lo que sabemos es que cuando una de estas partes se altera, las otras partes de esta red también se van a alterar. Así, si tenemos un problema endocrino, por ejemplo un hipertiroidismo, se puede afectar el sistema nervioso y producir insomnio y nerviosismo. Podríamos poner múltiples ejemplos como este, pero nos vamos a centrar en lo que hoy nos ocupa, que son los problemas del sueño. Si la falta de sueño se vuelve crónica, se van a producir alteraciones en el sistema nervioso central que se van a manifestar como alteraciones de la concentración y la memoria, cambios de humor con irritabilidad, alteraciones del estado de ánimo con decaimiento, mala tolerancia al estrés con la posible aparición de ansiedad, etc. También va a haber alteraciones del sistema inmunológico con un aumento de la probabilidad de padecer infecciones y alteraciones del metabolismo. Se ha visto, por ejemplo, que el insomnio se correlaciona con un aumento de la probabilidad de aparición de obesidad y de diabetes tipo 2. También se relaciona el insomnio con hipertensión arterial y las enfermedades que cursan con dolor siempre tienen un empeoramiento cuando el paciente no duerme y descansa de manera adecuada. Volvemos a la pregunta del principio, ¿cómo afecta a la salud la falta de sueño? Podemos decir que claro que la afecta y mucho, porque el estado de salud es siempre un estado de equilibrio y la falta de sueño impide este equilibrio. Por eso es importante que si alguien piensa que no está durmiendo bien, si tiene sensación de cansancio y somnolencia durante el día, debe consultar con un profesional sanitario que le ayudará a tomar la decisión más adecuada en cada caso y a tener el tratamiento correcto. Bueno, ya que dedicamos un tercio de nuestra vida a dormir, un tercio de nuestro tiempo a dormir, hagámoslo bien y no perdamos el tiempo.